Queremos informarle a la comunidad que, mediante la Secretaría de Deporte y la Alcaldía Municipal, estamos muy orgullosos de estar en esos momentos con los intercolegiados. Tenemos la participación de las seis instituciones educativas del municipio, donde se ha llevado este deporte a tres instituciones educativas utilizando sus escenarios deportivos, tales como la Argemiro, la ITDG y la San José. También queremos agradecerle a las instituciones educativas, precisamente a los rectores y docentes, porque son ellos los que nos han ayudado en el traslado de los estudiantes. Tenemos una asistencia genial por parte de cada una de las instituciones educativas y la verdad, estamos muy orgullosos de poder contar con esta videota tan importante como son las instituciones educativas del municipio. La Unión, una historia de reactivación.